Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta celebración en la que estamos unidos como iglesia, en el nombre del Señor. El Evangelio hoy nos presenta la Carta Magna del Cristianismo, una escala de valores y un programa de vida que Jesús propone a sus seguidores. Actividades que comienzan con la palabra, bienaventurados, es decir, felices. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando esta nueva semana litúrgica, cuarto domingo del tiempo ordinario, y toda la semana del tiempo ordinario. Nos ponemos en manos del Señor, nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías Busquen al Señor, ustedes, todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez así encontrarán protegidos en el día de la ira del Señor. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde, que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticias, ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pasarán y descansarán sin que nadie los perturbe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que tienen alma de pobres Felices los que tienen alma de pobres El Señor mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Felices los que tienen alma de pobres El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados El Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros Felices los que tienen alma de pobres Sustenta al huérfano y a la viuda Y entorpece el camino de los malvados El Señor reina eternamente Reina tu Dios, Sion, a lo largo de las generaciones Felices los que tienen alma de pobres Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, tengan en cuenta quienes son los que han sido llamados No hay entre ustedes muchos sabios Hablando humanamente Ni son muchos los poderosos ni los nobles Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio Para confundir a los sabios Lo que el mundo tiene por débil Para confundir a los fuertes Lo que es vil y despreciable Y lo que no vale nada para aniquilar a lo que vale Así, nadie podrá gloriarse delante de Dios Por Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús Que por disposición de Dios Se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia En santificación y redención A fin de que, como está escrito El que se gloria, que se gloria en el Señor Palabra de Dios Te alabamos, Señor Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor Seguía a Jesús Grandes multitudes Que llegaban de Galilea De la Decápolis De Jerusalén De Judea Y de la Trasjordania Al ver la multitud Jesús subió a la montaña Se sentó Y sus discípulos se acercaron a Él Entonces Tomó la palabra Y comenzó a enseñarles Diciendo Felices los que tienen alma de pobres Felices los que tienen alma de pobres Porque a ellos les pertenece el reino de los cielos Felices los afligidos Porque serán consolados Felices los pacientes Porque recibirán la tierra en herencia Felices los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados Felices los misericordiosos Porque obtendrán misericordia Felices los que tienen el corazón puro Porque verán a Dios Felices los que trabajan por la paz Porque serán llamados hijos de Dios Felices los que son perseguidos Por practicar la justicia Porque a ellos les pertenece el reino de los cielos Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos Y cuando se los calumnie en toda forma causa de mí Alégrense y regocíguense entonces Porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo De la misma manera persiguieron a los profetas Que los precedieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy estamos ya en este cuarto domingo Del tiempo ordinario Que lindo que es caminar con la palabra del Señor Ordinario quiere decir en la vida de todos los días Va abriendo el camino Y nos va indicando Nos va iluminando Queridos hermanos Queridos hermanos Esa primera lectura que escuchamos del profeta Zafón y ya Zafón es de norte Hebreo ve en ina Zafón Norte Ya quiere decir Yavé Y entonces Zafón y ya Sofonías Yandeya traducir Beñandeñe Castellano Velajera Quiere decir Dios es mi norte Yavé es mi norte Pero la CGP Es Yandeya Ego Angayaba Beñandeñe Moderno Y entonces Busquen al Señor Ustedes Todos los humildes de la tierra Los que ponen en práctica sus decretos Primera cosa La búsqueda Busquen Y encontrarán Zafón Yavé Dios es mi norte Tu brújula El que te orienta El que te dice Hacia donde tenemos que caminar Necesitamos Queridos hermanos Siempre tenemos que tener Yandeo Yandeñe Yuvu Yeroga Yuvu Yaguete Yasadito Que esto Y aquello Amor Te paso Mi ubicación Andere Abrima Owe Yandeu Asado Lo que sea Entonces Le llama Pepita Y Yabebe Yare Moimaland GPS Y en la medida En que uno va Tantos metros Derecha Izquierda Doble Esto Esto es Zafonia El Señor Entonces Que nos va mostrando Y que nos va dirigiendo Queridos hermanos Pero el problema Es cuando nosotros Rechazamos Nuestro GPS Cuando nosotros Rechazamos El Zafón Nuestro norte Nuestra brújula Andamos sin brújula Andamos sin una dirección No sabemos No sabemos Hacia donde caminar Y entonces Nos perdemos Nos perdemos Andan Yanguajea Destino Queridos hermanos Hoy entonces Esta lectura Es muy importante Cuarto domingo Del tiempo ordinario Y así Busquen la justicia Busquen la humildad Tal vez Tal vez así Estarán protegidos En el día De la ira Del Señor Aquí te pone Dos elementos Para que nosotros Podamos encontrar El camino cierto Hacia Dios Primero Práctica De los decretos Del Señor Que consisten En la justicia Y la humildad Justicia La justicia Queridos hermanos Saben que es La justicia La justicia Es la definición De Dios Por ontonomasia Ontos Ontonomasia Opeagos Y dice Por esencia Maba peñan De yar Como le definimos A Dios Opeagos Y dice La ontonomasia Entonces Dios Por definición Dios Por naturaleza Por esencia Dios es justo Dios es justo Esa es la forma De definir a Dios Incluso la misericordia Está de nuevo Por encima De la justicia Pero solamente Como Una manera Como una ayuda Para llevarnos A la justicia Es interesante Esto Porque la misericordia Saben que es Es la mano De Dios Que te pasa De nuevo La misericordia El amor Para que Y para ponerte En el camino De la justicia De nuevo Que lindo Que es entender Que es entender esto Queridos hermanos Si nosotros Entendemos esto Entendimos todo ¿Verdad? Porque entonces Aquí Zafonia Te está diciendo Este es tu norte Este es tu camino Y tenemos que Practicar la justicia Buscar la justicia Practicar Buscar La humildad La humildad Esta es la nueva propuesta Del nuevo testamento Jesús Aquí El nuevo Moisés Estos son los nuevos Entre comillas Mandamientos ¿Verdad? Las bienaventuranzas Como Moisés Que sube a la montaña Y nos dejan O nos trae Y nos entrega Los diez mandamientos Ahora Jesús Sube a la montaña Abre su boca Y comienza a enseñarnos Y a decirnos Macarios Bienaventurados Felices Ustedes se van a realizar En la medida En que viven Estas propuestas Que el Señor Les regala Queridos hermanos Dejémonos tocar Hoy por el Señor Busquemos Practiquemos Esforcémonos Por ser justos Y por vivir Sobre todo Esa amistad Profunda Con el Señor Que nos lleva A la construcción Del reino De los cielos Que así sea Que así sea Queridos hermanos Y ahora Profecemos Nuestra fe En nuestro Dios Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde allí A de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras intenciones A cada intención respondemos Señor Ven en nuestra ayuda Señor Ven en nuestra ayuda Por el Papa Nuestros obispos Sacerdotes Consagrados y laicos Para que llevando la santidad La misión recibida Puedan testimoniar a la humanidad La belleza La aventuranza Oremos al Señor Señor Ven en nuestra ayuda Por todas las familias Con problemas de convivencia Para que tengan disposición Y humildad Para recibir las ayudas oportunas Oremos al Señor Señor Ven en nuestra ayuda Por quienes son perseguidos Por buscar la paz y la justicia Para que el Espíritu del Señor Los auxilie siempre Y puedan llevar adelante su misión Oremos al Señor Señor Ven en nuestra ayuda Por nosotros Para que hagamos viva Lo que experimentamos En esta celebración eucarística Oremos al Señor Señor Ven en nuestra ayuda Padre de bondad Escucha todas estas intenciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo Por el mismo Jesucristo Por el mismo Jesucristo Pán y vino Por el mismo Jesucristo Por el mismo Jesucristo Por el mismo Jesucristo Por el mismo Jesucristo Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer Que los aceptes con bondad Y los conviertas en el sacramento De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque manifestaste Admirablemente Tu poder No solo al socorrer Nuestra débil naturaleza Con la fuerza De tu divinidad Sino al prever El remedio En la misma Debilidad humana Y así De lo que fue Causa de nuestra ruina Hiciste el principio De nuestra salvación Por Cristo Nuestro Señor Por Él Los ángeles Cantan con júbilo eterno Y nosotros Nos unimos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y ten misericordia de todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre Enipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza Decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra con el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a cada uno de nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concederé la paz y la unidad Tú que es y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz, danos paz, danos paz, danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de Dios Oración de comunión espiritual Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén 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 Oración de comunión espiritual En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Oración final Alimentados con el don de nuestra redención Te pedimos, Padre Que con este auxilio de salvación eterna Se agresiente siempre en nosotros la verdadera fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos encomendamos a nuestra madre La auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Quiero decir que sí Como tú María Como tú Un día Como tú María Quiero decir que sí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.